Los dueños de los canales de televisión Los cuatro, no se salva ninguno No se salva ninguno El dueño de Radio Caracas Televisión El dueño de Televen El dueño de Venedición El dueño de Globovisión Deberían estar presos tras las rejas Tras las rejas deberían estar Por golpistas y por terroristas